detective es un juego altamente inmersivo que nos hará meternos en la piel de un detective y buscar un montón de pistas para intentar pues hilar una teoría para resolver el caso bueno pues esta expansión o mini expansión es muy barata aunque también tiene muy pocos componentes de 30 retratos de personajes lo que nos hace es dar un poquito más de visibilidad o de visualización a ese caso que tenemos os lo enseño muy rápido simplemente son unas tarjetas 30 con retratos fotos vale de personajes que son estas fotos bueno en determinados momentos en el juego de detective nos aparecerá en la aplicación o en alguna carta una una icono así como de un muñeco y un número vale eso quiere decir que tenemos una foto disponible por ejemplo si nos indica el código 5 pues buscamos la 5 y le damos la vuelta a los suyos no ver mucho estas fotos para no hacer spoilers aunque realmente solo es una foto no tiene más bueno pues nos dirá quién es esta persona entonces podemos utilizar esta foto podemos ponerle aquí su nombre puedes utilizar un lápiz o una pegatina de fácil retirada esto tiene un poco de satinado vale no uséis un rotulador porque no se borran bien aunque sean de estos de pizarra blanca no se borran del todo bien y en la parte de atrás podéis colocar todas las notas o tomar las anotaciones que queráis incluso vienen tres con interrogante que veis aquí por si queréis utilizarlas para sospechosos que sabéis que existen estas no tienen número pero no sabéis quiénes son todavía para qué sirve esto realmente bueno simplemente nos da un poquito más de visualidad visualización de en el juego sobre todo si usáis pues digamos distintos accesorios como una una pizarra blanca una pizarra de corcho imaginamos que para jugar ponemos una gran pizarra de corcho y vamos pinchando ahí las pruebas pues podemos poner al al sospe la foto del sospechoso que sea vale para enseñaros el mismo de antes puedo clavarlo en la en la pizarra ponerlo con un celo en la pizarra para y poner debajo lo que yo quiera para saber que este es un sospechoso que está en mi caso o si sé que hay un sospechoso pero todavía no sé qué cara tiene no sé quién es puedo poner una de estas interrogantes que hará esto simplemente que el juego sea un poquito más visual cualquiera que entre en nuestra casa verá esa pizarra y pensará que somos detectives de verdad pero si queda un poquito más de juego que por el precio que tiene bueno tampoco estorba pues estas son las 30 fichas de personaje de detective en la pizarra